Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de Group Cell Asesores Empresariales. Estamos 18 de septiembre del 2018, de retorno para traerles un nuevo material. Respecto a unos temas, a unos, digamos, los puntos importantes dentro del marco de las operaciones, vamos a tratar en esta oportunidad sobre el tema del Declara Fácil, haciendo una especie de comparación el aplicativo con el tema de la web. Entonces vamos a ello para poder revisar algunos puntos importantes dentro del marco de las operaciones. Vamos entonces en primer lugar a elegir el tema del periodo que vamos a declarar. En este momento estamos en la web, en la parte de, digamos, la plataforma de Sunat. En esta parte nosotros, en la plataforma, podemos observar que automáticamente el sistema nos jala la información, digámoslo, en qué régimen se encuentra el contribuyente. En este caso se encuentra en el régimen especial. Si nosotros queremos subir al régimen general, tranquilamente vamos a poder. Queremos al régimen MIP tributario, también lo podemos hacer. Pero lo que no nos va a dejar hacer el sistema es, si en caso nosotros estamos declarando, por ejemplo, o una empresa está acogida al régimen general o al régimen MIP y queremos bajar al régimen, digámoslo, MIP o al régimen especial, entonces el sistema no nos va a permitir porque solamente los procedimientos para este caso cambian a partir del 1 de cada mes o de cada año que es en enero, ¿no? Entonces esto nos ayuda a evitar los errores, digámoslo, que de alguna manera se cometían anteriormente en el PDT-621, que obviamente se declaraban en un periodo, en un régimen, en otro régimen, entonces era una especie de, digámoslo, de confusión, ¿no? Entonces en esta parte es muy, digámoslo, saludable por la parte de... Ahora nos vamos a revisar a la parte de nuestro aplicativo. En el aplicativo igual vamos a elegir el periodo a la que vamos a declarar y también nos va a, digámoslo, a jalar reformación de la data de SUNAT en el régimen especial. En el mismo también nos permite jalar, digámoslo, o cambiarnos en todo caso al régimen general o al régimen MIP tributario, al régimen sector agrario, amazonía. Si nosotros observamos este comparativo, el, digámoslo, el aplicativo con la web, no nos aparece en la web en lo que es la parte del régimen agrario y todos esos temas, ¿no? Entonces es una especie, digamos, lo que diría que está en implementación, en todo caso que no está completo la parte de la web. Ese es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Otro del punto, digámoslo, que marca la diferencia es que en la web, por ejemplo, te presenta una opción donde te pide que indique si presenta declaración sin movimiento. Lo que no lo tiene, lo que es, digámoslo, el aplicativo. No figura en esa parte que nos diga, bueno, si te presentas sin movimiento. No hay esa opción de momento. Otra de las diferencias bastante importantes es, por ejemplo, cuando quieres presentar una información que, obviamente, que ha habido operaciones grabadas y no grabadas, en la plataforma de la SUNAT no lo tiene la opción. Pero si nos vamos a la parte del aplicativo, entonces sí va a estar habilitado la parte que te dice, ha realizado vendas no grabadas con el IGB en los 12 últimos meses. Simplemente le damos sí y nos va a habilitar las casillas, obviamente, para registrar las operaciones no grabadas. Entonces, vamos a, al siguiente paso, vamos a seguir el proceso. Está, ya, ahora estamos en la parte del detalle del ingreso de las ventas. Vamos a nuestro sistema para poder ver las ventas que, digamos, lo ha tenido este contribuyente y poder declarar de esa manera. Entonces, vamos a ver nuestro reporte. Es un contribuyente que no mueve mucho, digamos, no tiene mucho movimiento, pero vamos a tratar. 39.20, vamos a ingresar, entonces, en nuestra plataforma de la SUNAT 39.20, que son las ventas grabadas. Y la parte de las compras, vamos a nuestro reporte de nuestro sistema para ver a cuándo ascienden las compras grabadas. Vamos a revisar el tema de, a ver, 33.51. 33.51, vamos a nuestra plataforma. 33.51. Perfecto. Entonces, vamos a darlo a continuar. Pero vamos, entonces, en este caso, a nuestro aplicativo. Vamos a dar lo siguiente. Y como no tenemos la parte de las ventas, digamos, no grabadas, entonces, le vamos a dejar así tal cual. Hemos dicho que las ventas eran la parte de, vamos a retroceder a nuestro sistema, sacar nuestro reporte para poder ingresar. Te vamos a ingresar 39.20. Igual, vamos a dar lo siguiente para poder, en este caso, vamos a devolvernos a nuestra plataforma para ingresar el tema 39.20 para el tema de la renta grabada. Vamos a dar lo siguiente y vamos a dar lo que procese. Bueno, está procesando. Ahora nos regresamos a la parte del aplicativo y vamos a nuestro reporte de compras para poder ver las compras del mes de agosto. A ver, a cuándo ascienden las compras eran 33.50 y 33.51. La parte de la 107, 33.51. Entonces, ya podemos ver el importe que nos sale del IGB a pagar la parte de arriba. Vamos a ver en nuestra web de la SUNAT y nos sale 162 a pagar en la parte de arriba. Bueno, eso obviamente con todo y renta. Bien, entonces vamos, en esta oportunidad estamos en la parte de la web de SUNAT, en la parte, digamos, ya casi en la parte de terminación de la deuda. Ahora, en este tema, por ejemplo, vamos a ver el tema de las percepciones. En las percepciones, como podremos observar, ya no se puede, digámoslo, con el PDT-C21 llenar la información, digámoslo, factura a factura, sino que nos va a pedir un archivo .xt para poder subirlo directamente a la parte del sistema. Entonces, tenemos que tener una macro que nos convierta esa información para poder subirlo porque no hay de otra manera como poder llenar la información. Entonces, ese punto también es importante tener en cuenta. Esto es tanto para la parte del sistema web de SUNAT y también la parte del aplicativo. En los dos se tiene que llenar esa parte de la información. Entonces, en esta parte estamos en la determinación de la deuda, en la determinación de la deuda y vamos a ver qué más tenemos. Como tenemos en la casilla 107, nada, no tenemos más información al respecto. Entonces, vamos a darlo a continuar para, obviamente, ver la parte de la renta, ya los ingresos que era de la parte de la venta, ¿no? 29, no, 39, 21. Aquí en esta, son 39, 21. 39, 21. Entonces, el procedimiento a seguir son, digámoslo, muy parecidos, sino que hay una cierta diferencia que no lo trae las opciones correspondientes. Entonces, ya tenemos igual 163. En nuestro aplicativo tenemos 162 en ambos. Ya estamos. Ahora, vamos a la determinación de la deuda. Aquí en esta parte, en la casilla, por ejemplo, en la casilla 115, o perdón, 145, vamos a poner 115, lo que es el saldo favor que arrastra del mes anterior. Igual en el aplicativo, también 115 es el saldo que arrastra, digamos, los saldos de crédito fiscal del mes anterior. Es un punto importante dentro de ello. Obviamente, los contribuyentes que trabajan el tema de los libros electrónicos, las casillas de las compras y las ventas, ya, obviamente, van a figurar los importes, porque como lo jala directamente de la SUNAT la data, toda la información, entonces van a estar ahí, digámoslo, ya, digámoslo, llenados, si lo queremos decir, ¿no? Pero eso tiene que ser corroborado por parte del contribuyente para, de alguna manera, ser, digámoslo, validado con la realidad, si esos son los ingresos que ha tenido, o probablemente, como los libros electrónicos que se envían, es información informativa, más que todo, no es determinativa, ¿no? En cambio, el PDT es una información determinativa y, por lo tanto, entonces, tiene que ser validado por el contribuyente de acuerdo a su realidad. Los importes que figuren, por ejemplo, si estamos hablando de libros electrónicos, por ejemplo, en la casilla, en la casilla, en la casilla de ventas, en lo que es naturalmente compras y ventas, entonces, pueden ser modificables. Por ejemplo, si nosotros presentamos libros electrónicos, esta casilla 107 ya nos va a aparecer con información, dando la casilla también de ventas, la 100, nos va a aparecer con información. Si tenemos operaciones no grabadas, también nos va a aparecer con la información que nosotros hayamos informado a través de nuestro libro electrónico. La casilla 301 no nos va a aparecer, por la sencilla razón que eso va a determinar de acuerdo a los ingresos, digamos, que cumplen con los requisitos establecidos dentro de la normativa del impuesto a la renta. Entonces, vamos a darlo, continuar en este caso. Es un punto importante, las consultas que nos han hecho llegar es, por ejemplo, cómo activar la parte de las operaciones grabadas y no grabadas. Pues, para ese tema, las operaciones no grabadas tienen que utilizar este aplicativo para que puedan, digamos, trabajarlo. Porque, como podíamos observar anteriormente, entonces, nosotros podíamos, teníamos, en todo caso, la elección acá para poder marcarlo. Sí que tengo operaciones, de lo contrario no los va a figurar, como en este caso, digamos, en el tema de ventas no grabadas. Entonces, para que active esas casillas y puedan afectar el tema del coeficiente o, en todo caso, el prorrateo del tema del IGB, tienen que, naturalmente, activar esa casilla, tal cual se hacía en el PDTC21 cuando había el tema de la prorata. Entonces, es importante tener en cuenta, estamos dentro de la determinación de la deuda. Nos sale a pagar 59 soles por el tema. Aquí es otro detalle que también nos han hecho, digamos, lo llegaron a consulta al respecto. Vamos a manejarlo en ambos casos. Vamos a quitarlo el tema del crédito fiscal que arrastra, para poder verlo. Porque esto es una pregunta y a veces las personas que están recién dentro de este campo, lo dicen, nosotros cumplimos con el tema, digámoslo para acogerse al IGB justo, para pagarlo después de los 90 días, sin que tsunami cobres, pero, sin embargo, no aparece la opción como nos aparecía en el PDTC21, si querían marcarlo, lo que será activado a la casilla, y si ha sido o no. No nos aparece, en ambos no nos aparece. Vamos a quitarlo también acá, la parte del crédito, para poder visualizarlo. Entonces, ¿qué pasa? No aparece en ambos el tema para poder elegir. Simplemente en la parte de la casilla 189 tenemos que ponerlo cero, para que automáticamente nos habilite la parte del acogimiento, digámoslo, para hacer la elección. En ambos casos, procede con este tema. Acá estamos en el portal Sunat, le damos también cero, entonces automáticamente nos aparece el tema del acogimiento al IGB justo. De momento estamos haciendo las comparaciones así de forma relativa, una con otra, que traen algunas ventajas y desventajas dentro del proceso, digámoslo, operativo. Entonces vamos a habilitar nuestra casilla de nuevo, con el importe de 115. Entonces, una vez habilitado la parte ya netamente la determinación de la deuda, obviamente no tiene el IGB a pagar, simplemente la renta, que está en el régimen especial. Revisamos que toda la información sea correcta y le damos agregar. Agregar a la bandeja para proseguir con el tema de la presentación. Igual le vamos a dar agregar a la bandeja. En este caso vamos a habilitar nuestro crédito. A ver, la 145 vamos a habilitarlo. Con los 115 que arrastraba de su crédito, queda todavía con 12 soles para el mes siguiente. Entonces vamos a darlo agregar a la bandeja. Bueno, nos aparece el señor contribuyente, deberá seleccionar sí o no. Bueno, en este caso, como no tiene nada, pues simplemente el IGB no tiene nada. El tema, digamos, lo IGB, entonces no hay forma que se pueda realizar. Entonces le damos agregar, damos sí. Ok, entonces hemos enviado a la bandeja para generar nuestra orden de pago y pagarlo naturalmente. Vamos a nuestro aplicativo. ¿Cómo va nuestro aplicativo? Igual nos va nuestro aplicativo. Usted ha añadido un formulario, correcto. Le damos agregar. Ambos procesos, digamos, lo que seguimos son el mismo, con la diferencia que uno es aplicativo que puedes trabajar, digamos, lo PC sin tener conexión a internet para posteriormente poder enviarlo a la sunar. Y lo otro, pues naturalmente, tienes que tener conectado a internet. Bien, entonces, en ambos, entonces como podemos observar, en ambos procesos ya hemos llegado a la parte final para poder generar nuestro, nuestra orden de pago y poder ir al banco a pagar con esto. Pero como obviamente este contribuyente lo va a pagar los 59 de mañana porque son las 18 horas con 23 minutos, los bancos ya están cerrados, entonces vamos a simplemente darlo a presentar y que obviamente genere nuestra orden para el tema del pago. Pero sabemos que esta orden solamente tiene validez un día y a mañana se tendrá que generar una nueva orden para ir al banco a pagarse. De esa manera, hemos presentado ya nuestra información respecto a compras y ventas al periodo de agosto del 2018. Como podemos observar, entonces, hay una cierta diferencia entre el aplicativo y la parte de la web. La web ya no lo vamos a presentar. En resumen, en todo caso, el que está más completo es el aplicativo, digámoslo, de escritorio, que lo tiene un poco más completo toda la información, esperando que obviamente el otro del portal, digámoslo, se vaya regularizando y de alguna manera pues ambos tengan la información. Bien, queridos amigos, entonces, ese es el procedimiento a seguir por parte de la declaración dentro de las dos formas de la declara fácil, tanto web como el aplicativo. Espero que este material sea de ayuda. Cualquier consulta que tuviesen, no olviden en dejarnos un mensaje por nuestro canal de YouTube que nosotros encantados le contestamos. Saludos a cada uno de ustedes que tengan una excelente tarde.